Estoy reclamando desde la semana pasada que traje una derivación de Santa Fe para mi marido que se lo va a operar allá para hacer un tramplante de hígado y ya no es la primera vez que me lo están haciendo. Primero fue por un problema de ambulancia que quería traerlo de Santa Fe que estaba internado a Paraná porque lamentablemente los costos ya nosotros estábamos agotándonos para que lo sigan atendiendo los médicos acá. Ahora el problema con la señora Kunzi, la doctora Kunzi. Que no me quiere firmar las derivaciones porque mi marido sí o sí se está haciendo allá todos los tratamientos. Yo la anterior vez que teníamos que ir a Santa Fe, la doctora me tuvo a las vueltas para firmarme el traslado porque me dice, ah es un cirrótico, me dice, ¿cómo lo van a derivar a Santa Fe si es un cirrótico? A ella no le interesa si es cirrótico o qué es lo que tiene mi marido, ¿entendés? Está enfermo. A mi marido nunca le pidió plata a ella para que ella esté dándole una firma de projimidad, ¿me entendés? A mi marido toda la vida le descontaron, desde que él se recibió de policía hasta lo actual. Le descuentan de los aumentos, de los aguinaldos, de todo le descuentan para el IOSPER. ¿Dónde está toda esa plata? ¿Qué nos puede decir con respecto a cómo se trabaja desde el IOSPER para aquellas personas que necesitan derivaciones, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe? Bueno, lo que hay que hacer es en principio presentar primero el pedido médico, presentarlo en el área de derivaciones. Allí se analiza técnicamente por los médicos auditores que tiene la obra social y si es una patología que justamente no se resuelve en la provincia, en el término de 10 días, toda la auditoría de prestaciones médicas es quien termina autorizando la derivación, ya sea con prestadores de la obra social o con aquellos que por allí no tienen convenio, pero como la patología se debe resolver en algunos centros asistenciales que no tengan convenio con la obra social, bueno, el IOSPER acude y da respuesta. En cuanto al traslado con las ambulancias, ¿cómo están trabajando ahora? Entiendo que bien, o sea, no tenemos mayores inconvenientes. Hay un grupo que ha venido trabajando históricamente con la obra social y tenemos entendido que está cubierto y no han expresado absolutamente nada, pero a su vez hemos incorporado dos o tres empresas más de la provincia, fundamentalmente para los traslados de larga distancia, de baja y alta complejidad, que es lo que por allí se requiere por urgencia. Siempre existe el imponderable, tal vez que un viernes a la tarde generalmente o un sábado cuando hay algún tipo de urgencia, bueno, no se resuelve con la necesidad que por ahí lo requiere el afiliado, pero sí se resuelve en el día, que es lo más importante. Gracias.